Es hasta burla lo que decían en el periodo neoliberal. No les des pescado, como dicen los asiáticos. ¿Quién sabe de dónde sacaban esos sofismas? Pero repetían y repetían. No les des pescado. Mejor enséñales a pescar. Enséñalos a pescar. ¿Y dónde van a pescar? Si no hay agua, si no hay río, si no hay arroyo, si no hay pescado. Si así se le dice a un animalito que se tiene como mascota, oye, se le dice a un perrito, a cualquier animalito, vete a buscar tus alimentos. No, el dueño, el que quiere a ese animal, lo protege y le da de comer. ¿Por qué a los seres humanos no? ¿Cuál es la misión del gobierno? Lograr la felicidad del pueblo, proteger al pueblo. Para eso es el gobierno. Entonces, nosotros estamos llevando a cabo un pensamiento distinto, una nueva filosofía. ¿En qué se sustenta esta filosofía? En el humanismo, en el amor al prójimo. Para eso es este movimiento, esta transformación. Y vamos avanzando. Se atiende a todos, se escucha a todos, se respeta a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!